hoy te presentaré un destino en perú en el cual puedes vivir una experiencia mindful Paracas en Ica Paracas y la ciudad de Ica se encuentran en el departamento de Ica a solo 303 kilómetros al sur de Lima la capital del Perú ya cuatro horas en bus por su ubicación en la costa sus territorios están compuestos básicamente por desiertos sin embargo el privilegio de tener al océano pacífico bañando sus costas le permite específicamente a Paracas gozar de playas hermosas con aguas azules celestes y turquesas desiertos playas historias de la cultura pre inca Paracas y viñedos es lo que te aguarda si te animas a visitar Paracas este es un destino de sol casi permanente con hermosos paisajes conformados por desiertos y dunas en los cuales puedes vivir experiencias de reconexión con la naturaleza caminar por el desierto luego de realizar un paseo en buggy esperando ver el atardecer o si eres más romántico contratar el servicio de algunos operadores que te brindan la opción de poder disfrutar de un snack o una cena en carpas en el desierto de Paracas es muy recomendable los baños en el desierto se constituyen como una práctica que cada vez gana más adeptos y es que caminar descalzo por la suave y fina arena y verte rodeado de un paisaje sorprendente te ayuda definitivamente encontrar paz y relajación en Paracas podrás disfrutar sus islas y bellas playas de hecho esta es la principal razón por la que llegan miles de visitantes cada año pero qué tal si te apartas un poco de lo convencional y decides vivir la experiencia en un modo mindful para ello te sugiero viajar en días no muy saturados cuando podrás encontrar sus playas algo vacías o visitar algunas más alejadas dentro de la reserva nacional de Paracas de preferencia acompañado por un guía de la zona o una empresa formal de turismo o en la zona de amortiguamiento disfrutar por ejemplo de la bella playa atenas el sentarse frente al mar es muy beneficioso por un lado el sol nos ayuda a producir y asimilar la vitamina D mientras que el sonido a las olas nos arrulla dulcemente siéntate a observar y escuchar toca la arena o las piedrecillas siente el agua al rozar tus pies observa las muchas aves marinas los lobos marinos o con suerte algún delfín déjate envolver por la sorprendente madre naturaleza olvídate del ritmo loco de la ciudad calma tu mente realiza prácticas de respiración consciente o medita al lado del mar si eres amante de las actividades de aventura te sugiero contratar un kayak ya sea en playa atenas o en el chaco ingresar al mar siempre con tu chaleco salvavidas y verificando el estado del kayak pasea lentamente para y observa toma fotos o medita en medio del mar eso sí no olvides disfrutar con los cinco sentidos de cada momento otras opciones de aventura están disponibles en paracas kite surf parapente surf snorkel buceo areneros sandboard paseo en catamaranes y más el paseo en lancha las preciosas islas ballestas es muy recomendable se trata de un conjunto de islas que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de paracas su singular atractivo reside en la cantidad de fauna marina que se encuentra en ella destacando los lobos marinos lobo fino y lobo chusco delfines pingüinos de humboldt y una variada cantidad de aves guaneras y peces intenta descifrar el misterio el gigantesco geoglifo conocido como el candelablo durante tu recorrido si a esto le sumas el bellísimo color azul turquesa de sus aguas un clima privilegiado y el hermoso desierto que las rodea su visita se vuelve en una obligación no olvides practicar una visita responsable el ecosistema de paracas es muy rico pero también muy frágil y viene siendo afectado como todo el planeta por la acción del hombre la idea es viajar para encontrar nuestra paz y bienestar y sólo podemos estar bien si lo que nos rodea se encuentra en ese mismo estado cuidemos nuestro planeta para poder disfrutar de él y en especial de paracas al máximo